coño caro tuve que parar el videito ahorita porque me entró una llamada mira la correita esa que tiene el bastardo ahí con un anillo rojo y el tipo está metido en la buchera y la correa yo estoy en la otra esquina de la casa ven que el video es al revés pero para acá tengo el hilito también caballero que manera de llamar a ser correita azul de barra lindísima con un anillo rojo el palo me está dentro de la buchera señores estuve grabando un videito ahí no sé si lo se pudo grabar porque de cojones me entró una llamada y se paró el teléfono pero bueno aquí estoy en la otra esquina de la casa me están matando los mosquitos a la corredita ahí caminando estamos montando la buchera llamando nos vamos a unos comerciales vamos a hacer que seguimos que tengo el hilo en la mano que va va para allá lo está buscando caballero lo está buscando a ser me están matando los mosquitos caballero de pinga que va tengo que ir para el otro lado a ser me están matando los mosquitos y no puedo arrancarme la corredita lo está buscando como loco a ser que manera de picar el mosquito aquí me cago en la pinga esto creo que ya lo vio de a ser creo que ya lo vio de a corredita tengo el hilo en la mano para que no te vayas a hacer la loca ni te vayas a terranas que en la laguna del culebra a ser ya lo vio ya míralo como lo coyo esto va a ser un video de la otra esquina de la casa para que no eso ay papá mira la corredita ya lo vio ya a ser que linda brother mira como se abre compadre mira como se abre a ser mira abierta perra mira mira como va para adentro caballero miren eso le camino por al lado va para adentro a ser caballero que clase de seducción tiene el hijo puta ese bro el tipo no se mueve adentro del cajón a ser mira la correa yo quisiera ahí en el video no se ve bien pero yo quisiera que ustedes la vienan aquí en vivo como la estoy viendo yo compadre abiertica perra compadre como camina que linda para adentro yo ya no he encontrado el hueco todavía sino para adentro ahí va señores yo volvió a caminar por al lado arriba me estamos casando la mano cojones señores move unos comerciales ahora paro otra vez no de pinga no de pinga y